bueno rami acá está el aire van 300 vamos a cerrar el purgue se apretaron varias cosas que tenía pérdida por todos lados acordate que esto siempre tiene que estar vertical hasta que llega a 150 esta es la balda de alivio así que vamos a inflar hasta que llega a 150 una vez que llega a 150 se pone horizontal bueno ahí están 150 ahora la válvula se pone horizontal ahí y ahí si puede inflar hasta 250, 200, 280 lo que vos quieras inflar ¿entendés? ahí está en 250 250 bar abrimos el purgue ahí liberó la volvemos a poner a la válvula vertical y ahí queda así que ahí te queda